Mis amigos de este su espacio, aquí se toca merengue. Estamos con un roble del merengue típico dominicano. Y no todo roble. Don Juan Robles, el viejo puro. Hermano, bienvenidos a usted. Gracias por aquí, gracias por recibirme. Atendiendo a su llamado. Caramba. A quien uno no se le puede negar. Una persona como usted, el amigo que es usted de nosotros. Y el trabajo que usted está haciendo, hay que ir. Caramba, gracias porque usted dignifica este espacio. Una figura de su talla le da mucha altura a nuestro programa. Gracias por acudir a nuestro llamado. Y qué bueno que esté por aquí. Vamos a entrar en materia, don viejo puro, don Juan Robles. ¿Quién lo bautiza con el viejo puro? Ya siendo yo hombrecito. Eso uno dice hombrecito porque era muy joven. A mí me, yo voy a la escuela y veo que mi nombre, mi alta de nacimiento es Juan Antonio Robles. Juan Antonio Robles. Y voy creciendo purito para allí, purito para aquí, purito. Y un día, ya siendo hombre, le digo a mi adorada madre en vida. Digo, mamá, si yo me llamo Juan Antonio, ¿por qué lo de purito? Y ahí ella me aclaró, dice, es que tú tenías una tía por parte de tu papá, llamada Pura, y parecía más hijo de ella que mío. Entonces, si era pura, a mí me pusieron purito. Ok, ok, vea de dónde vienen las cosas, de ese parentesco. El que me cambia en el 74, yo grabando con él, de purito para viejo puro, es Tatico. Ok. Porque Tatico a sus amigos que quería, aunque fuera un jovencito, le decía el viejete, o el viejo. Como le puso el viejo Cal, el viejete Lalán, el viejete Taviacota, el viejete Chisto. Esa era su forma de Tatico. De cariño. Ya. Y en el merengue, el pambiche, llora María. Tatico ahí me dice, ahí es viejo puro. Y de nuevo me cambiaron de purito para viejo puro. Y usted fue que tocó tambor en ese merengue. Sí, yo grabé una producción con él, por solicitud de él. Oh, sí. Oh, pero qué bien. O sea, estaba con una figura que gozó, gozó del aprecio, de la figura importante de don Tatico Enríquez, el astro. Usted escucha la cartera vacía, llora María, Enrique Blanco, me enamoré de Juanita, el arrebatado. Y una cantidad más. Estaba purito en la tambora. Ajá, sí. Wow, pero qué bien. Caramba, qué bueno. Bueno, en algunas ocasiones escuché que Purito grabó un merengue con Tatico y lo tocó, y le tocó atrasado. Fíjese, si uno se lleva de la gente, se vuelve loco. Yo siempre, yo nunca dije, ni digo ni diré, que yo fui bueno en la tambora. Ya, que lo diga en público. Primero, no tuve necesidad porque todo el mundo lo decía. Exacto. Pero principalmente los mejores músicos, tales como El Ciego de Náhuatl, Rafaelito Román, King de la Rosa, Tatico que se convenció casi a los últimos, porque yo fui rechazado por él en una ocasión. Oh, sí. Sí. Él, yo tocaba en Náhuatl con Paquito Bonilla. Ok, don Paquito Bonilla. Y él fue a Náhuatl buscando recomendación de un tamborero muy bueno que había bajado de la capital. Yo soy de Villa Altagracia. Oh, sí. Pero yo llegué de la colonia de Meche, llegué a Náhuatl. Exacto. Entonces, él fue a casa del Ciego de Náhuatl y le preguntó por mí. Y el Ciego de Náhuatl le dijo, bueno, ese muchacho promete ser el mejor tamborero del país. ¿Cómo? Palabras del Ciego de Náhuatl. Le dijo el Ciego de Náhuatl a Tatico, Tatico me trae a Santiago a enseñarme a los merengueros amigos de él, a Pedro Gui, a Pucho Betán, a Rafael Lozano, Negro Cruz, Toño Colón, a esa gente. Porque él no ponía músico a tocar a veces porque a él le gustaba. Si sus amigos lo querían, él lo exponía para que opinen sus seguidores. Y yo, como yo era un músico todavía no, tal vez con la calidad para acompañar a Tatico o algo así, me supongo. Le dijeron, no, ese muchacho todavía no está para... Fue rechazado por ese conglomerado. Sí, entonces, él me mandó para Náhuatl. Y yo volví para allá y seguí con Paquito. Y cuando fue a Náhuatl, él visitó al Ciego que era... Mucha gente no cree en eso. Tatico llegaba primero a la casa de Bartolo antes de llegar a donde echar a Mataboneta. Él pasaba por allá, saludaba. O sea, que había una afinidad entre ellos. Y cuando va y le dice, Concho Bartolo, un músico como tú, me recomendaste un tamborero que no sirve ni para tocar fieta de muñeca. Ay, 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 ay. Y el ciego le dijo, yo no te dije que era un gran profesional. ¿Qué promete ser el mejor tamborero? Sí. El ciego confió siempre en el viejo puro. Y Bartolo me lo dijo lo que el Tatico dijo. Porque éramos íntimos. Aunque yo no tocaba con él, éramos íntimos. Yo comía en su casa, yo pagaba por comer en su casa. Ok. Yo vivía solo en Náhuatl. Entiendo. Todavía mi papá y mi mamá no habían venido para Náhuatl. Después vinieron detrás de mí. Bueno, pues pasan años, vienen años y llego yo a Santiago con el ciego de Náhuatl. El 23 de septiembre del 1973. Y a los dos meses ya nada más se hablaba de esos juegatos, tocando tambor. Ay, ay, ay. Y el hombre que rechazaron estaba en la palestra como el mejor. Y Tatico y yo andábamos para arriba y para abajo. Éramos compañeros de Paranga. ¿Y usted no le guardó un poquito de rencor con aquello? No. Eso me inspiró a mí. Oh, sí. Eso me inspiró. Y luego, en el 74, Tatico tuvo problemas con Manón, que era el tamborero y el padre de Norcita, que tuvo unos hijos con él. Oh, sí. Sí. Ellos eran de Moca. Ok. Y me echa a Juan Prieto, que Dios lo tenga en gloria. A Jala. A Germán Pérez, que Dios lo tenga en gloria. A Payayo, que Dios lo tenga en gloria, porque han fallecido. A Pablito, ese está vivo. Ok. Que era el chofer de él. Me lo echa atrás para que me trabaje. Pero yo estoy con el ciego de Náhuatl. Para consacarlo. Sí. Para vos. Él no se atreve a decirme nada. Ay, por aquel... Por lo que pasó, porque yo no había comentado eso con nadie, yo tengo eso ahí. Caramba. Y eso me inspiró a mí para seguir. Hasta que un día, Tatico tiene una fiesta en Arroyo Hondo de Baní, una patronal. Y va a mi casa. Yo viví en el Congo, aquí en Santiago. Ok. Y va donde la esposa. ¿Para dónde está Purito? Yo siempre le decía para dónde iba. Ah, está para donde Juanito Pérez. Un músico de acordeón, el papá de Cheo Tamora. Ok. Que no tenía un sancocho. Ahí estaban todos los tamboreros y todos los músicos. O sea, lo bueno que había. Ahí estaba el viejo Caja. Ahí estaba el flaco. ¿Cómo? Ahí estaba el flechuito. Un concierto de buenos tamboreros. Y yo estoy ahí. Y está. Antes de que sirvan la comida, yo veo este cabezón que se para por una ventana que se le ve de aquí para arriba. Y dice, Purito. Y yo hago así, mero, están tocando. Y me hace. Ese tatico. Tatico. Que iba para Baní. Y fue a buscarme ahí. Cuando me dice, yo te ando buscando. Para que vaya a tocar un baile conmigo ahí. A Baní, ahí vamos a tocar una fiesta. Y yo le dije, ¿por qué a mí si hay más tamboreros ahí? Y dice, si hubiera sido uno de ellos que yo ando buscando, no te llamo a ti. Dice tatico. Ay, 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 ay. Le di razón. Me monté con él y nos fuimos. Como yo no había comido, él se paró en una cafetería en la feria. Allá en la capital. En Santo Domingo. Y ahí me dijo, Lucia. Él a los músicos buenos lo decía Lucia. ¿Cómo? Lucia, ¿por qué tú no quieres tocar conmigo? Digo, ¿y cómo tú sabes que yo no quiero tocar contigo? Dice, no, yo sé, porque yo te he mandado como 80 gente atrás. Y nada. Digo, no, brocha. Nosotros le decíamos la brocha. Hasta tico. Sí. Digo, brocha, yo no toco contigo por dos o tres motivos. El primero es que yo toco con el ciego de Narva. Ok. Y tú y yo sí sabemos lo que es el ciego de Narva. Digo, tú sabes que el ciego de Narva, a mí me gusta trabajar con él. Por muchísimos motivos que no te lo voy a decir. Ya. ¿Y cuál es el otro? Digo, tú no me vas a pagar a mí ni la mitad de lo que me paga el ciego de Narva. ¿Cómo? Porque yo sé lo que él le pagaba a los músicos. Ok. ¿Y la otra cuál es? Y yo me quedo pensando así. Yo sé cuál es la otra. Aquel entonces. Y esto que estoy diciendo aquí ahora, quedan pocos testigos. Porque Manolo Pérez, el marimbero, estaba ahí y murió. De moca. Pero, él va a charlón. Está viva. Y estaba al lado de su esposo ahí. Cuando Tatico dijo, yo sé por lo que tú no quieres tocar conmigo. Y es porque yo te rechacé una vez y dije que tú no servías para tocar en fiesta de muñeca. Wow. Pero hoy Tatico Enrique, el mismo que dijo eso, yo soy humano, yo me equivoqué. Sí, es cierto. Dice, y hizo así, y puso una rodilla en el suelo. Dice que tú eres el mejor tamorelo de la historia de la República Dominicana. Lo dijo Tatico Enrique y doña Elba escuchó eso. Ella estaba sentada al lado de él y si no borra, debía acordarse de eso. Caramba. Y me dijo, pues si tú no vas a tocar conmigo, yo no me puedo morir sin grabar, aunque sea un disco, con el mejor tamorelo de este país, porque yo he tocado con los mejores tamorelos, y aquí han tocado conmigo. Wow. Y yo le dije, pues yo te la hago. Y arregló todo su merengue y yo fui y se la grabé. Y mira a ver si le cobré cinco centavos. ¿Cómo? Y por esa palabra que él dijo, su tamorelo ya era el flaco. Tuvieron un avance de tiempo y gustaba. Ay, 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 ay. O sea que en ese entonces, las diferencias que habían quedaron ahí mismo. Porque fue humilde y prácticamente. No, no, yo era mi compañero de él. Por eso mucha gente pensaba que yo tocaba con Tatico, era porque andábamos para arriba y para abajo. Ok. Y yo nunca le reclamé eso a él. Excelente. Una pregunta ahí, ¿por qué le decían la brocha a Tatico Enríguez? Bueno, yo me supongo, será que la brocha pone todo bonito. Porque Tatico era un cutinilla. O sí. Sí. Hay familiares de Tatico que nadie le dice lo bonito que yo hablo de la familia Enríguez. Principalmente de Isaías Enríguez. Exacto. El músico que yo más le agradezco. O sí. A Isaías Enríguez. Y le agradezco muchísimo, pero muchísimo, a doña Altagracia García Chara, la mamá de... Doña Chara. De Tatico y Isaías y Julio. Entonces, yo que soy una persona que no, yo no le, oiga, yo no le levanto calumnia a nadie. Cuando me hacen una pregunta que tiene algún punto negativo también yo lo digo. Porque no hay ese humano que no tenga un punto negativo. Eso es cierto. Entonces, una pregunta ya para complementar. Usted dice que en un momento de eso, Tatico, que él no tenía cómo pagarle en comparación con el ciego. ¿El ciego era mejor pagador? A mí él me pagaba muy bien. Ok. Usted sabe que, como dicen, la marca cuesta. Eso sí. No hay más cuando lo valoran cuando la persona tiene confianza en ese artista, en ese músico más. Yo era el músico mejor pagado. Anterior a mí lo era Juan Barbuena. Pues sí. Sí. Y cuando yo llegué ahí, Bartolo hizo unos recortes y a mí me dejó con un buen sueldo que no tengo por qué divulgarlo. Perfecto. ¿Y qué tiempo duró con el ciego en agua? Siete años. Siete años. ¿Ha sido con el músico que más ha durado tocando? No, con el músico que yo más he durado. Yéndome y volviendo de Conquín de la Rosa. Con el biónico. Don Quim, yo sé que... Más de 20 años. Wow. Yo sé que hay una buena afinidad entre ustedes. Ah, que ellos somos hermanos. Porque he visto que muchos de los temas, incluso que él toca, son letras suyas. Esa vocación de escribir, ¿a partir de cuándo surge? Fíjese, cuando yo llegué a Anagua, siempre yo estaba, aún sin tocar con ellos, los ensayos de Barbuena y Bartolo. Y Barbuena era, le componía a Bartolo. Ok. Y yo tenía como esa noción, y a veces yo escuchaba una frase que tenía algo que se podía hacer mejor, y yo aportaba. Ok. Y ellos lo hacían como yo les decía. Perfecto. Una buena señal. Después de eso, antes de yo ponerme a componer de lleno, cuando voy a grabar con la brocha, para la capital, la producción, Tatico tenía la agilidad de salir a grabar 10 temas para la capital, sin saber lo que iba a grabar. Ay, ya, ya, ya. Y en el camino, él decía, voy a grabar esto, aquello, el otro, y bueno, no, no, no. Esa era la forma. Cuando vamos por ahí, por Bonado, dice, Julio iba con nosotros. Los otros músicos se habían ido adelante. Y Julio iba con nosotros, yo iba con él también. Pablito va guiando. Y dice, vamos a grabarle un merengue a los picadores. ¿Cómo? Dice Julio, ¿qué es eso de los picadores? Dice Dios, los picadores que pican a los fietajeros, dame algo. Ahí nació el merengue, yo hice dos estrofas, que yo no era compositor todavía. Yo hice la estrofa que tiene que le canta a Juan Balbuena y al viejo K, y Tatico hizo el resto. Wow, un merengue improvisado en el trayecto. En el trayecto. Y qué bueno le quedó. Muy bueno. Wow. Pero qué bien, compadre. Aquí estamos con Don Juan Robles, bautizado como Purito. Y Tatico complementa y le pone el viejo puro. De ahí surge el viejo puro. Tenía yo 25 años cuando eso. 25 años. ¿Y qué edad tiene el viejo puro en la actualidad? Voy a cumplir 7.3 ahora en febrero. 7.3, es un roble, es de roble, porque tiene una presión, una fuerza, y se mantiene como un roble ciertamente. Y es un roble entre el merengue típico, porque el merengue típico no se puede escribir esa letra sin mencionar al viejo puro, una figura que es influyente en el merengue típico dominicano. Como debe ser. Bueno, cuando yo tuve uso de conocimiento, yo le tenía miedo al acordeón. Mi papá era músico. Y él se ponía a tocar algo en la casa. Y yo me iba lejos, lejos de él. Chamaquito. Porque yo le tenía miedo al sonido de los bajos del acordeón. ¿Le tenía temor a eso? Le tenía como temor. Pero bueno. Cuando voy creciendo de eso, le voy perdiendo el miedo al acordeón y cojo una marima que tenía mi papá. Yo aprendí a tocar la marima. Yo soy un marimbero fino. ¿Cómo? Un marimbero, oíste. Y luego aprendo a tocar la guira. Y mi única hermana que tengo, Matilde, que somos hermanos de madre, pero mi papá fue quien la cogió de chiquititica y la crió, ese era su papá. Ella, su primer marido que estuvo, era un tremendo tamborero en Villa Altagracia. Porque yo nací en un campo. A mí me sacaron a la ciudad como a los siete años. ¿El campo en el que usted nació, cómo se llama? Veo que dice ahora en mi cédula, Pedregal. Yo no sabía nada. ¿Pedregal de dónde? De Villa Altagracia. De Villa Altagracia. Y sus padres, Oriundo Diego. Mi papá era Vanilejo, de un campo de Vanilejo, y mi mamá de Cambita, de San Cristóbal. Cambita, San Cristóbal. Y yo nací en ese campo. Mi papá era agricultor. ¿Cómo se llamaba su padre? Manuel de Rosario, le decían pavón. Él fue el que hizo el merengue. A quien yo le escuché por primera vez, se acabaron los hombres. Y luego yo le hice letras, porque eran unos versos como que no concordaban mucho. Entonces yo le hice esa letra para los montones. Y le pido excusa a todos los montoneros. Que esa fue una frase que yo le cogí para rimar nada más. Porque no hallaba con qué rimar, hombre. Se acabaron los hombres, los montones. Como que por ahí se parecía y le puse así. Para rimar le puso esto. Para rimar. No es porque no haya hombres. Caramba. Aclarando eso. Quedó claro ese punto ahí de merengue. El otro merengue de mi papá, que lo grabó al Ciego de Náhuatl. Y Cámbiame los Vasos. ¿O sí? ¿Ese era de su papá? De mi papá. Entonces yo los registré los dos. Porque esos músicos no registraban en ese tiempo. Al ser de mi viejo, yo los registré los dos. Excelente. Muy bien. Pero la inspiración mía para componer, en verdad, fue Juan Valbuena. Entonces, en definitiva, ¿quién enseñó a tocar tambora? Se llamaba Lorenzo, creo que Lorenzo Umpia. No me acuerdo su apellido. Le decían el loro. El loro. Y era tan fuerte en los tambores que le decían la yabacoa. Esa es la yabacoa, una hielo acá de tres filos. Que corta como una navaja. Y por donde quiera corta. Y le decían así, porque él cortaba con una tambora. Era fuerte el hombre, de verdad. Y ahí me inspiré de yabacoa. Excelente. Y fui tan buen alumno que nos juntamos en el 66, él y yo en la capital. Ya no siendo nada de la familia. Y él mismo, que era un tremendo guira, lo dijo. No, no, no. Ya yo no salgo con ese muchacho. Yo voy a tocar la guira. Y hicimos un trío. Ya. Él la guira y usted la tambora. Sí. El alumno superó al profesor. Sí. Lo reconoció él mismo. Pero qué bien, qué bien. Un alumno aventajado. Estamos con Don Purito, una leyenda de la tambora. Compositor y un ejecutor de la mayoría de sus instrumentos. Hasta acordeón toca. Me dicen que usted, para los temas suyos, usted le pone la música. Todos los temas míos. La mayoría de los temas, cuando yo escribo el primer pie de letra, ya me llega una música. Una música. Y me gustaría que usted escucharan que sea 10 o 15 o 20 de los temas míos. A ver si una música se le parece a otra. Wow. Y me llega ahí yo escribiendo la mayoría. ¿Y cuántos temas mal contados tiene de su autoría? ¿Cuántos tiene? Deben haber casi 500. Grabados hay como 100. Wow. Oh, pues es un dato. Porque solamente la reina María tiene 36. 36 temas. Pero dijo tiene como 11 o 12. El ciego de nuevo tiene como 10. Y así. Y así. María Díaz. ¿Qué significa para el viejo público? ¿Usted fue el primer esposo de María Díaz? No. No. Ya ella se había casado con Aniceto Batista. Oh, sí. Por primera vez que era un músico de Nagua. Muy bueno. Ok. Sí. Y ella y yo nos conocimos en el 82 en Nueva York. Ok. Por ahí empezamos a hablar. Digo así. ¿Ustedes tienen hijos? Claro. El bebé Tambora. Y uno que es mayor de edad que el bebé. Que ahora es trailero en Estados Unidos. Ellos son americanos los dos. Ok. Nacieron allá. Nacieron allá. El bebé Tambora es el de este grupo actual. El grupo de ahora. El grupo de ahora con una buena pegada. Pero veo que los temas principales que están promocionando son de su autoría. Sí. Ahora mismo hay un tema que se titula Adormir Contigo. Que es un tema muy sabroso en tono menor. Y yo creo que quedó bien. Anterior a ese, Será un ángel. Es un tema derecho. Que cosas raras. Le llegó mucho a la juventud. Wow. Pero qué bien de su autoría. No quiero a la mujer, porque las mujeres todas son buenas. Lo que sucede es que hay una que te trata mal a ti, pero me trata bien a mí. Caramba. Y otra que me trata mal a mí, pero lo trata bien a usted. Las cosas de la vida. Sí. Ay, 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 ay. Caramba, qué bueno que tenemos al viejo puro por acá. Definiendo y aclarando algunos puntos que estaban inconclusos. Pues se pensaba que había rivalidad. Y aquí lo estamos despejando. Aquí el comentario. Pero la rivalidad, ¿cómo así? Explíqueme. Allá vamos. Antes de entrar a ese punto, queremos una preguntita breve. El comentario que se filtró de un comunicador de una emisora de aquí de Santiago, donde se ofendía la memoria histórica de Tatico Enrique, y en específico a la viuda. Muy mal. Mal. Mal logrado eso. Y yo se lo dije a él, es mi amigo. Y cuando yo escuché una nota de boca, me la envió José Torres, el vigo tú, de Denver, Colorado. Y Julio también me la envió. Ok. Yo llamé al comunicador y le dije, muy mal eso. Usted está a tiempo de pedir una excusa. Exacto. Porque inclusive me mencionó a mí. Y yo dije, nunca, nunca he tocado lo personal de ningún músico. Yo puedo catalogar la capacidad musical de un músico y otro, pero llegar a lo personal de esa persona, nunca, eso es privado. Perfecto. Quedó claro ese punto, que queríamos determinar esa parte. En cuanto a la rivalidad, queríamos definir. En aquel entonces, el ciego tenía un locutor establecido. Sí, Máximo Díaz. Máximo Díaz. Y Tatico tenía... Estuvo como dos o tres. Primero tenía a Ramón de Villavicencio. Ok. Y luego estuvo a Erasmo Peña. Ok. Pues me explicaban, yo no estaba en ese tiempo. No. Pero me explicaban que había una guerra en ese entonces. Era marketing, era publicidad. ¿Era? Era el término de publicidad para llamar la atención. Fíjese. O realmente había rivalidad. La inmadurez a veces de alguien toma eso como una rivalidad a pecho. Ok. Por ejemplo, el flaco tambor, ido a de tiempo, que Dios lo tenga en gloria, él se tocaba el pecho, donde quiera. Yo soy el mejor de esta vaina. ¿Cómo? Pero andaba bebiendo romo conmigo para arriba y para abajo. Ay, ya, ya. Yo no me tocaba el pecho, se lo tocaban los bailadores. Decían, el mejor es el viejo puro. ¿Qué caso es? Con la boca no se pelea. Se pelea con los puños. Usted no ve a los boxeadores. Viene a los unidos y dice, te voy a bloquear en el tercero. No, con la boca es fácil, no queda uno. Entonces. En ese entonces, el flaco contra ti que usted con el ciego. Fíjese. Me disculpa cualquiera que se vaya a sentir mal. Yo nunca digo mentira en este asunto. Lo que pasa es que hoy el que dice la verdad es mentiroso. ¿Qué caso? El flaco entró con Tatico ya abajo protesta. Tatico no quería poner al flaco a tocar. ¿Cómo? No es por mal tamborero. No se dejaba llevar. Al flaco lo metimos Bartolo y yo en Nagua. Cuando llegó a Nagua con Juan Prieto. Juan Prieto fue el que lo llevó. Excelente tamborero el flaco. Y lo entramos al combo Candela de Nagua, que estaba en su apogeo en esa zona, a tocar conga. A tocar conga. Y un día lo mandó a todos, a todos juntos, porque llegó tarde y le reclamaron. A algo que yo no lo voy a decir por aquí. ¿Usted se imagina? Eso fue el flaco. El flaco. No, él no le temía a lo que le hicieran. Lo sacaron. ¿En ese entonces? Cuando volvió, en sí. Allá va para donde Bartolo y yo. Oigan, yo llegué medio borracho. Y él mandaba a la... A la M a todo el mundo. A todo el mundo. A ver lo que ustedes hacen, porque yo necesito el trabajo. Ahí vamos Bartolo y yo a hablar con su hijo. Lamentablemente murió. Sócrates de Jesús. De ese ansiopata. Era el director. ¿Era el director de ese grupo? El director del combo Candela. Sancho Fonita Alto. Ok. Y hablamos con él y él dijo, tengo que hacer una reunión con alguno más que había. Le dieron una oportunidad. Qué bien. ¿Y después? De nuevo. De nuevo otra vez. Y un día llego yo a la fiesta. Cuando él vuelve otra vez a los meses y los... Llego yo a la fiesta. Y de nuevo me dijeron, no nos hables de flaco. No vengan a hablar por el flaco. Hablan por el flaco. Entonces esa mala noticia llegaban a los músicos. Y Tatico sabía que el flaco era un excelente tamorero. Pero que era malcriado cuando se prendía y cosas. Ok. Y tuvo que ponerlo porque él me quería a mí y yo no salía de Bartolo. Ya. Después de lealtad se mantuvo con Bartolo Alvarado. Para competir tuvo que hacerlo poner al flaco. Porque recuerdo que en un mano a mano que acordaron al ciego y Tatico de tocar mano a mano uno para ti y uno para mí. Cuando le tocaba a Bartolo el mano a mano, los músicos de Tatico y Tatico no cobraban. Y cuando le tocaba a Tatico, tú me entiendes, era uno y uno, nosotros no cobraban. Ok. Y íbamos un mano a mano en el club Los Hidalgo del Mamey. Y el que estaba antes del flaco con... Mira que fue y buscó a Diploma a Villa Altagracia por no poner flaco. Tatico. ¿Cómo va a ser? Y recuerdo como ahora que cuando Diploma llegó, y esto lo digo como historia nada más, le faltaba una tambora. Y yo gracias al gran poder de Dios siempre tenía dos o tres. Y yo le dije aquí hay una. Porque Diploma y yo nos criamos en Villa Altagracia, patio con patio. Ok. Ahí, éramos como familia, patio con familia. Y tocó ese debate en el Mamey y el Diploma, un chacho comenzando, muy bonita tambora, pero le faltaba espíritu. Imagínense con ese grupo que tenía Bartolo, ya con el pingüino en el bajo, Daniel Cabrera en el saxofón, el viejo puro en la tambora, Barbuela en la guira, cantando como un condenado. Porque el viejo no tocaba demasiado guira, pero cantaba bien. Sí. Y Tatico me mandó a buscar en una mesa que él estaba con un amigo nuestro, que era como compadre de él, Fabio Bochan. Me mandó a buscar. Tú eres amigo mío, digo, hasta la muerte. Tú te atreves a hacer el sal que viene conmigo, digo, claro que sí. Y sabes si emparejamos la calle. Ay, ya, en pleno debate. En pleno. Tocó con ambos, con ambos músicos. Y tocó con los dos. Qué bien, qué bien. Que se sentía satisfecho con el hombre que rechazó una vez. Qué bueno, qué bueno. Hermano, aquel 23 de mayo de 1976, a la muerte de Tatico, usted estaba tocando en Navarrete, ¿cierto? Tocó, nosotros estábamos en Navarrete, donde Cuquito. Tocando. Nosotros íbamos a tocar y llegamos a la fiesta, porque cuando pasa el fatal accidente, ya estábamos cambiados de ropa y cosas. Y me acuerdo que era una fiesta que tenía Máximo Día, donde Cuquito, el Ciego de Navarrete y Cuco Baloy. Cuco Baloy esa vez estaba pegado con el... Que no me empuje, camine. Esos temas que él tenía. Y nosotros llegamos a la fiesta, a decirle a Máximo lo que había pasado. Y que no... Bartolo dijo, yo no me atrevo a coger un acordeón, porque el ánimo no me da para nada. Además, fue Tatico que falleció. Exacto. Y Máximo dijo, pero aunque sea un merengue, toquese la gente. Y nosotros tocamos dos merengues. Me acuerdo que el trinfundo Pedro Gui estaba ahí. Y Bartolo no hallaba que acelerar el acordeón. Y cerramos. Llegamos a la casa de cada uno de nosotros, que andábamos, recuerdo como ahora, con un uniforme rojo vino. Nos quitamos la parte de arriba y nos fuimos con los pantalones rojo vino así, al motor. Ok. Y al otro día cuando llevaron a Tatico para... A la vela, a la vela en la iglesia, no al otro día. A la vela, allá fuimos el Ciego, yo, creo que a Balbuena. Fuimos a Matajore. Ok. Hay versiones que ya quedan desmentidas de que cuando Tatico murió, usted estaba en la vela y ahí fue que aprietaron la fiesta. No, no. Estábamos aquí. Yo vivía en el ciruelito. Y cuando recibí la mala noticia, alguien que pasó por ahí dice, ahora mismo se mató el cieguito del agua allí. Yo estaba desnudo, de la cintura para arriba, cambiándome de ropa. Y me puse una camiseta y salía paso doble. Yo era flaquito cuando yo fui, cuando voy. Digo, ¿quién fue que...? Y hago así, miro el carro, pero está inconocible el carro porque quedó así, chiquitico. Me dice, fue Tatico en Ríos que está metido ahí y no lo pueden sacar. ¡Wow! Oye. Usted llegó en el instante del accidente. Es el grupete de gente, arropado el carro. Yo no pude ni llegar al carro. ¡Wow! Porque lo tenían arropado. Y dijo una señora, pero ese carro venía sin chofer. Digo, ¿yo cómo sin chofer? No, porque no se ve. Y fue que el guía le pasó por arriba y lo dejó metido así, abajo. ¡Wow! Abajo del tablero, abajo del guía. ¡Wow! Una situación muy difícil en ese entonces. Bueno, aquí estamos con el viejo puro, purito, bautizado como el viejo puro por el viejete Tatico Enríquez. Maestro viejo puro, los temas más destacados que usted ha compuesto. Bueno. Bueno, que a mí me guste o que le haya llegado al público. Bueno, uno y otro. Mi tía es un tema, eso es como un símbolo del prodigio. ¿Y eso es suyo? Sí, señor. El tema de mi tía. Y tiene su historia. Muy bueno. Sí. ¿En qué se basó? Ese tema yo lo compongo a raíz de la muerte de mi última tía, llamada Virina, por parte de mi mamá. Ok. Y me llama un primo, Felito Robles, de Jaina, que Virina había muerto la noche anterior. Ok. Yo agarro a Pacheco, mi sobrino, y las dos mujeres de nosotros y arrancamos para allá sin saber para dónde íbamos. Él me dijo más o menos, trate de llegar a la policía y ahí usted va a bajar a una cañada que hay y va subiendo hasta que preguntándose va a llegar. Preguntándose, ¿llegue a Roma? Claro. Hice eso y tuve que dejar el vehículo en el cuartel de la policía ahí en Jaina porque había que bajar a una, al borde de una cañada. Y salimos caminando para allá a los cuatro. Ya cuando he caminado bastante, usted sabe que cuando uno no ha ido a un sitio y cualquier pedacito usted se lo vaya a largo. Sí, sí. Más de aquí está allá. Le pregunto a un señor, digo, señores, escúseme, nosotros somos de Santiago y anoche murió una señora llamada Virina por aquí, que es mi tía. ¿Dónde ella vive? Y me dijo, usted ve, cuando usted sube esa lomita que está ahí, una media lomita. Ok. Un cerrito. Usted dobla a la derecha y la primera casa a mano izquierda. Fui, di el pésame, ahí charlé un poco con todo mi primo, hijo de ella, que tenía muchos años que no lo veía. Y cuando veníamos bajando de Santo Domingo, yo le di al guía Pacheco. Y yo siempre cargaba un cuaderno y un lápiz ahí y me puse a escribir. No le escribí a la tía que se me murió, sino a una tía vigorosa. Porque es raro un muerto que venda. Ya. Y entonces, ahí voy a visitar mi tía. Me acordé que el hombre me dijo, cuando usted sube esa lomita, que vive en aquella loma. Y qué bien le quedó a producir ese tema. Y ahí salió eso, un poema. Sí. De verdad que sí. Y hay muchos temas buenos, muchos temas buenos. Por ella, un tema que grabó el prodigio, que lo toca Banda Real también. Ok. Ella es todo en esta vida. Por quien yo quiero vivir. Ay, ya, ya, ya. Y de los de Quinti de la Rosa, hay unos temas muy buenos. Sí. Y Quinti de la Rosa, no cuantos temas, amigo. Ahora mismo la gente está con... Con el gato entre macuas. Gato entre macuas. Pero lo están pidiendo mucho. Lo están pidiendo mucho. Hasta al maestro Papillón se lo están pidiendo al programa. La linda majeña. También el viejo puro. Sí. Y él toca la herencia. A él le gusta mucho ese tema. La herencia. Qué bien. El viejo puro demostrando que se puede hacer merengue típico nuevo, con letra nueva y música nueva. Y yo le digo a los músicos, la mayoría principalmente que tienen problemas con los dueños de los temas. En este caso, tienen problemas con el hijo de Tastico, que si toca un merengue tienen que pedirle permiso a él. Y está muy bien. Su opinión. Es una propiedad. ¿Usted entiende que está en su derecho? A mí me dan... Yo exijo mi derecho de que es mío el tema. Ahora, yo no le cobro un 10 centavos a nadie por eso. Yo cobro por el gacedón. ¿Eso es qué? Por la asociación de compositores. O sea, los demás músicos, ¿usted permite que le toque? Todo el que quiera que toque los temas míos. Que sepan que es mío. Que reconozcan sus derechos. Que es mío. Le pongan la autoría del viejo, de Juan Robles. Pero yo no le cobro 10 centavos por eso. A ninguno. ¿Cómo? Ojalá ya que todos los músicos toquen los temas míos. Yo cobro por el gacedón. Que bien, que bien. Eso no muestra dando apertura. Pues su música se engrandece. Pero señor, yo soy compositor. El músico sin los compositores no tiene que tocar. Pero el compositor sin los músicos no va a conocer su obra. Eso es cierto. Tiene mucha razón en ese sentido. Es un tema complejo. Sí. El que quiera cobra, que cobre. Yo no me meto en eso. Yo... Y su opinión de los conceptos emitidos por don Paquito Bonilla, haciendo mención de los merengues de Tatico y la forma en que grabó, ¿no sería pasible de contrademanda el hecho de que usted demande por un tema que no es auténtico a una persona? Fíjense lo que sucede, hermano. El tema es... Yo no lo hago eso. El tema es del que lo registra. Ok. Y si se demuestra que quien lo registró no es el dueño auténtico. Bueno, si lo... Si lo... Le comprueban que no es de él, puede coger hasta cárcel. Wow. O sea, que es un tema delicado. Es un plagio. Es un tema totalmente delicado. Muy delicado. Que habrá que hacer otro programa para esto porque es profundo. Hay muchos compositores. Músicos, lo que sea, que se dan a la tarea de entrar a las redes y si buscan un merengue de esos populares y no aparece que nadie lo tiene registrado, van y lo registran. Este que está aquí no hace eso. He registrado dos temas de mi papá. Ya. De mi papá. Aparte de sus creaciones. No, no, aparte de lo mío. Ya. De mi papá. Perfecto. Bueno, aquí tenemos al viejo puro dando cátedra de sus conocimientos. Vivo puro, la última tanda. La última tanda nace en el 17. Un par de meses después que nace el grupo de ahora. Oh, sí. ¿Hay una relación con eso? Y nos calificaron igualito a los dos. Oh, sí. ¿Cuál fue el calificativo? ¿Cuál fue? Cuando sale el grupo de ahora, hubo un gran empresario, una gente muy querida por mí. Me reservo el nombre, pero si él oye esto, sabe que él fue el que dijo eso. Ah, ese grupito le doyó tres meses. Ave María. Al programa mío le dieron tres meses también. También. Y tenemos cuatro años ambos. Y parece que tiene 20 años. Bueno, la última tanda, creo que sí. El grupo de ahora es el grupo número uno en música típica en Estados Unidos. Y cuidado. Y no lo digo yo de la última tanda, lo dicen ustedes, los comunicadores y los productores. En la región es una marca establecida. Bueno, Rafael Chalú Mejía, a quien le agradezco, después de Dios, mi madre, Isaías Enrique, le agradezco, pero inmensidad, a Rafael Chalú Mejía. Qué bien, ese es mi hermano. Y usted le compuso merengue. Dice Rafael Chalú, que todos los programas que él escucha de música típica son iglesias. Sí. Y la última tanda es la catedral. Ave María. Eso lo bautizó. Lo dijo don Rafael Chalú Mejía, y ese sabe de eso. Caramba, qué bueno. Tenemos una figura importante que a través de los años, como músico, compositor, ejecutor, en la actualidad se ha dedicado a promover el merengue y a producir merengue. En la super regional, ¿cierto? En la super regional, siempre. A menos que ellos no me voten de ahí, yo no me voy. Ah, de ahí no se van ni lo hacen ir. Don Purito, que lo acompaña, un locutor. Vítico, DJ Vítico. Vítico. Víctor Tavera Guzmán, hijo de mi amigo Tavera Guzmán, se me olvida el nombre ahora del santón, que le decían así. Ok. Ramón Tavera. Ok. Ramón Tavera García. Ramón Tavera García. Era el nombre del papá de Vítico. Una leyenda de la locución típica en agua. Aunque Mocano, era Mocano. Ok. O sea que Llevitico viene de esa línea. Sí, no, no. Eso es herencia. Llevitico, tráyanse la sangre. Perfecto, se nota. Y al lado del viejo puro, sale puro. El viejo puro, una leyenda del merengue típico americano que nos honra con su presencia. Y nada que decirle, las puertas siempre estarán abiertas para exponer y para todo lo que se le antoje, compadre. A mí me hubiese gustado, ahorita usted tocó al maestro Paco Bonilla. Don Paquito Bonilla. Que entendiérame un poquito más, porque Paco yo le agradezco mucho también. Usted tocó un buen tiempo con Don Paquito. Después de Isaías, él fue quien me requirió. Recuerdo que yo acostaba oyendo La Alegría de Bermúdez, en una amaquita allá donde Chara, con un radito que ella tenía, ella me lo apretaba y yo ahí oyendo La Alegría de Bermúdez. Lo tocaba un Paquito. Yo iba a picotear con Isaías, nosotros tocábamos una fiesta semanal en el bar Ecosesa, en Matancita. Bajábamos al cuarteto y tocábamos por 15 pesos para los cuatro. ¡Guau! Recuerdo que Isaías me pagaba cuatro y medio a mí, el mejor pagado del grupo, aparte de él. ¡Ay, ay, ay! Y yo de esos cuatro y medio, yo nunca dejaba de llevarle una fundita a la doña. ¿A doña Chara? A doña Chara. Y ella decía, me nació un hijo grande. ¡Guau! Usted siempre tuvo que penetrar ahí. En el picoteo, nosotros cogíamos para el bar Lo Grigirice de Matancita, que tocaba Paquito Bonilla, fijo los domingos ahí. Cuando hacíamos nuestro picoteo, Isaías y yo y el guiré, lo cogíamos para allá. Y alguien le dijo a Paquito, ¿usted ha oído a ese muchachito tocando tambora? Dice, no. Y él toca bien, dice, ya me lo ha tocado. Era Papito el tamborero, ese hombre había que presinarse con Papito en ese tiempo. ¿Papito tambora? Sí, el flechuito. Ah, el flechuito, perfecto. Ese era su nombre, Papito. Él era de Higüey. Ok. Ese hombre había que presinarse, tocando un pambiche principalmente. Pero Paquito le pide permiso a Papito. Dice, pero también era el tambor ese muchacho para yo escucharlo. Ay, ay, ay. Oiga. Y yo toqué como dos merengues con Paquito y él se quedó así. El flechuito. Y yo, yo recuerdo que yo como con algunos once años en el parque de la catedral de Higüey, en una patronal, yo toqué dos merengues un día delante de Papito. Y él dijo, us, él hablaba así, us, ese va a ser mejor tamborero. Lo dijo el flechuito. Esa vez, a uno fue. Y ahí me reconoció. Oh, pero qué bien. Me reconoció y me ayudó. Me vio tocando el pambiche y me dijo, si tú no te pones bravo, te digo algo. Pues sí. Digo yo, ¿qué tú me vas a decir que yo me pueda poner bravo? Dice, enseñarte algo de lo que yo sé de él. Digo, lo acojo con mucho gusto. Pues yo vivo en Talcín y nos juntamos con las dos tamboras. Y me enseñó a tocar el pambiche que él tocaba. O sea, el viejo puro es una fusión de lo mejor de muchos músicos. A mí me gustaba mucho la tambora derecha del viejo caro y el pambiche de Papito. Entonces yo cogí las dos cosas y lo metí aquí. Y yo lo tenía a los dos dentro de mí. Ahí salió el viejo puro. Entonces luego uno tiene que inventarlo de uno. El viejo puro tiene un toque específico que lo caracteriza a usted. Aparte de coger lo bueno de esos maestros. Sí. Fíjese. Paco Bonilla, yo aprendí mucho con él. Y una de las cosas que aprendí fue hacer delicado para vestir. Ok. Un hombre muy delicado para vestir era él. Don Paquito. Y lo bueno se imita. Aunque dicen que el que imita no progresa. Mentira. Lo bueno se imita. De verdad que sí. Yo entiendo que sí. Desde que yo conocí a Paquito y lo veía como él vestía, yo empecé a comprar ropa fina que me quedara bien también. Comenzó a alinearse. Y le agradezco eso. Lo ordenado que era también con su grupo. Ok. Un hombre serio, honesto, ahí a la hora que había que estar. Muy puntual. Todo lo que dijo Paco en su entrevista, yo estoy completamente en un 90% de acuerdo con él. Y el 10%. Esos merengues de Nahua, nadie tiene la seguridad de decir, eran de fulano, pero en serio, mire, Bolo Enrique, el papá de Tatico. Ok. Vilo Enrique, que dicen que se cantaba más que todos los músicos juntos. Wow. José Bautista, eso era músico de la zona, matoncito por supuesto. Y esos merengues andaban regados por ahí. Tatico, un hombre astuto, aunque no sabía de letra, un hombre muy astuto, sacó todas esas merengues al aire. Y si los registró, son de él porque nadie lo conocía por otro. Ok. Son de Tatico. Sí, lo conocían en la zona, pero fuera de ahí. Tatico fue el que formalizó, grabó. Lo que dijo Paquito, la realidad. Tatico aportó mucho. De verdad que sí. Cuando sacó ese estilo nuevo de tocar el merengue de Nahua. Esos merengues. Con estilo. Ay, que te pude un momento. Eso lo deje, como decimos en los campos. Un deje auténtico de él. Eso deje que le llegaba. Al pambiche en Nahua, todavía hay mucha gente que no le dice pambiche. Le dicen rumba. Rumba. Todavía una rumba de Nahua. Es un pambiche. Es un pambiche. Allí en Nahua. Claro. Entonces, yo, lo único, lo único que no me gustó del maestro Bonilla es que equivó hablar del músico número uno de la música típica por los últimos 50, 60, 70 años. Se llamó Gonzalo Alvarado Pereira. El cielo de Nahua. Usted entendió que no... Porque lo que él dijo de Rafaelito, yo estoy de acuerdo. Rafaelito es un músico perfectamente bien. Sin ese fuego que tenía el cielo de Nahua. ¿Verdad? Yo sé cuáles son los mejores músicos porque yo he tocado con ellos. Porque el mejor músico que usted vea con un acordeón en la mano no sabe más de acordeón que yo. Sabe tocarlo más que yo. Pero... Y yo toqué con todito. Y el tamborero que sabe tocar sí sabe cuál es el mejor músico. El tamborero... El tamborero sí sabe cuál es. Porque el maestro Román dice que el merengue se llama tambora. Y es tan así. Que usted busca siete estrellas de músico para acompañar a X músico. Y seis son estrellas y el tamborero es malo. Y suenan todos malos. Wow. Suenan mal todos y el tamborero es malo. De ahí depende mucha cosa. Entonces por eso Román dice que el merengue se llama tambora. Y esa es la orientación del merengue. La tambora. Cuando Rafaelito empezó a tocar como profesional. Era una copia con punto y coma del ciego de Nahua. Sí. Y a Quín de la Rosa, usted o yo, que yo se lo dije delante de usted. Quín venía de Nueva York a coger práctica con el ciego aquí. No la cogía con su hermano que es un bárbaro. Al senio de la Rosa. Al senio. Venía donde el ciego de Nahua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, Quín no admitió mi presencia. Entonces, me sentí un poquito acongojado que un músico con la capacidad de Paco Bonilla, a quien yo respeto y quiero muchísimo, obviara, se tiró para un lado. El compadre va a todo lo que... No. Cuando se habla del ciego de Nahua hay que hacer un saludo. Como lo hay que hacer con Tatico también. Sí. A lo mejor él se refería en términos de que... Cuando le tocamos el tema, habló que su compositor, en su mayoría fue... Valbuena. Valbuena. Sí. Y... Pero bueno. Pero Bartolo tiene muy buenas composiciones. No muchas. Marita de él. Sí, señor. El jefe de Maizal, Jaime Fernández, tu mayoral, la fiera, ese merengue lo grabó Tatico Enríquez, la fiera, pero tocó la segunda nada más, porque la primera él no lo pudo contar, porque aún traba lengua. Guau. Yo entiendo que a don Paquito faltó espacio y tiempo para hablar de Bartolo, porque él conoció bien a don Bartolo. Bastante bien, porque es un gran conocedor. Mira que él mismo dice, yo era mejor vocalista que músico de acordeón, y es verdad. Sí. Paquito habla sin pelo en la lengua. Sí. Muy preciso y certero. Pero ese ching de Bartolo, me quedó el vacío ahí, porque es que él sabe lo que era el Ciego de Nagua. El Ciego de Nagua fue el que le dio la agilidad al acordeón típico que usa el prodigio y toda esta avalancha de músicos estrella que hay hoy. Porque hoy se toca un acordeón, que si Miguel Santana, Pedro Gernoso, Tatico, Enrique, Guandulito oyen la música allá en el cielo, están asustados allá con el acordeón que se toca hoy aquí. Han suyido unos jovencitos que le hacen mucho acordeón. Y eso se lo deben a la agilidad que adquirió el Ciego de Nagua de meterle dos dedos en una sola nota. Eso fue a Bartolo. Eso es creación del Ciego de Nagua. Perfecto. Aparte del gusto que tenía y lo bien que cantaba, con media voz, pero muy bien empleada. Qué bueno. Aquí tenemos al viejo puro, el hombre de la última tanda, el compositor, el tamborero 1A, por muchos años. Le agradecemos su presencia. Habrá que hacer otra entrevista, porque es una figura que tiene demasiado contenido y demasiado que hablar sobre el merengue. Viejo puro, gracias por acompañarnos. Nosotros altamente satisfechos de su presencia para con nosotros. Yo pensé que usted me había entrevistado, de verdad. Dice el maestro Papellón, uno empieza a entrevistar puro y hay que cortar, porque si no amanecemos en eso. De verdad que sí. Cómo no. Aquí estamos con el viejo puro. Seguimos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Cómo no.